Sí, es verdad, estuvimos con el Intendente recorriendo la escuela por una invitación del Centro de Estudiantes que nos parece totalmente legítima la participación de los jóvenes y la responsabilidad y el compromiso que ponen frente a esta situación que están pasando. Sinceramente es muy triste ver en qué situación están nuestros edificios escolares, así que nos parece fundamental y la decisión del Intendente es poder apoyar y acompañar todo este proceso de reclamo, de escuchar voces y también de poner sobre la mesa respuestas concretas. Me pareció que reunirnos con el Intendente de Moreno estuvo bueno, que nos escuche, es la primera vez que tenemos a alguien que nos escuche de este partido y le dijimos lo que pensamos, lo que estamos padeciendo, las necesidades como estudiantes que somos y ya que tenemos el derecho de reclamar, lo hicimos con el Centro de Estudiantes y nada, solo esperamos una respuesta, que ya que nos escucharon, que nos brinden la solución que estamos necesitando. Es triste, es triste porque, como contaba hoy yo, cuando comencé el quinto año, empecé debajo de un árbol, con mis compañeros y no te daban ganas de venir, no te daban ganas de venir al colegio, no tenías ganas de estudiar, ganas de nada. Y bueno, después nos hicieron un cerramiento allá en una galería, ahí dentro de todo pudimos, como estar un poquito mejor, igual sigue siendo triste y pedimos nuestro salón, nuestro salón que en sí lo necesitamos y que tiene que ser nuestro salón, porque mañana va a ser de quinto, pasado va a ser de cuarto y va a seguir siendo el colegio, de todos los chicos que pasan por acá. Me parece que el compromiso que están asumiendo, más allá de que los directivos, y ya hay un trabajo previo de un pedido hacia la provincia de Buenos Aires, de hacerse responsable de esta situación obviamente, me parece que ellos puedan acompañar eso, es totalmente importante, más que nada. Es muy triste, es realidad, es la situación en la que tenemos muchos de los edificios morenos, escuelas como ellos mismos decían, que están iguales o peor que esta. Entonces digo, frente a eso, unificar fuerzos con Consejo Escolar, con la provincia de Buenos Aires, que son los que se tienen que hacer responsables de esta situación, y nosotros con el Fondo Educativo obviamente poniendo a la disposición de la comunidad educativa y sobre todo de los estudiantes, que son quienes reciben este beneficio.